Pues bien amigos, aquí estoy con ustedes, les estaba contando que el sol entonces tiene esta magnífica emisión de plasma, partículas y polvo y crea, esta es la imagen más reciente, más hermosa que he encontrado del sol y crea, en la imagen siguiente lo van a ver, una esfera maravillosa que se llama heliósfera y tiene nada menos que el tamaño. El tamaño de 99 unidades, 100 unidades astronómicas, una unidad astronómica es de la tierra al sol y 100 veces a esa distancia es hasta donde llega el plasma solar. Si Mina nos muestra ahorita la siguiente imagen, vamos a ver exactamente de qué tamaño es esta esfera solar. Esta estructura es todavía el sol y entonces se llama heliósfera y ahí pueden ver diminuto el corazón del sol, diminutos los planetas y hasta donde llega la heliósfera. Todavía más allá de la heliósfera se encuentra la heliósfera, allí termina el sol. Ese es el sistema o el sol en su parte externa, en su estructura externa. Entonces, ya afuera, si ven una gran mancha amarilla es donde se encuentra la imagen, donde va a encontrar, la anterior viene todavía, va a encontrar los rayos cósmicos, es decir, todos los campos electromagnéticos o la energía o la luz o las otras estrellas. Entonces, lo que quiero que hoy quede muy claro para la astrología que vamos a ejercer nosotros es que nosotros estamos dentro de este campo solar, no estamos fuera del sol, vivimos en el sol. Es como entender, como hace la medicina holística, que si mi corazón está mal, a lo mejor están afectados mis riñones o viceversa. No es que mi corazón esté en un lado, hay un espacio vacío y luego riñones. Lo mismo, no está el sol, espacio vacío, planetas, espacio vacío, el resto del universo. No nos hemos salido, no hay manera de salirse. Y este campo que ven, que se llama heliopausa, es un campo de energía electromagnética, básicamente, si tiene energía completa, vamos, rayos X, etcétera. Pero es energía electromagnética. Entonces, cuando sentimos mala vibra o buena vibra, tiene que ver con esta energía. Y nosotros respondemos o leemos eso específicamente. Los astrólogos durante 40.000 años se dieron cuenta que el universo es uno. La Tierra vibra con el universo y ve el mismo cielo. Aquí y en China, hace 40.000 años, se ha desplazado, desde luego que sí, da vueltas, pero es el mismo cielo. Y todas las astrologías coinciden en que los planetas emiten más o menos la misma energía. Los cuentos de cómo nos armamos o se arman los dioses entre sí depende del entorno natural, pero su efecto es el mismo y se puede leer. Es un conocimiento que trajo a la humanidad la especificidad en la ciencia que ahora manejamos. Y renegar de él no es útil. Es como tirar, como dice el dicho común y corriente, tirar el niño junto con el agua. Entonces, en esta siguiente imagen van a ver el acercamiento del Sol con la Tierra. Así como el Sol tiene su campo electromagnético y estamos dentro de él, la Tierra tiene su yo propio. Y lo van a ver en el lado derecho de la pantalla. Y ahí se ve la estrella chiquitita, el Sol, perdónenme, la Tierra chiquitita, que está girando también y tiene su propio dínamo, es decir, su propio motor interno, y genera este campo magnético. También no es pequeño. Hacia el Sol son cinco, el campo magnético terrestre alcanza cinco tierras frente al Sol, pero termina 30 veces el diámetro de la Tierra hacia atrás. Entonces es un gran campo electromagnético que protege a la Tierra. No todos los rayos del Sol entran, no toda la energía entra. Ahora, habría que hacer un paréntesis para la esfera de ozono, y se los prometo en otro momento porque ahorita quiero llegar a otro punto. Pero ese campo electromagnético es el que se tensa y destensa cada vez que la Luna cruza el campo entre, en frente del Sol para ser, o sea, es decir, entre el Sol, la Tierra, está la Luna, esa es la Luna Nueva, y ahí hay momentos de tensión, y cuando la Luna está completamente atrás y la volteamos a ver completamente iluminada, y esa es la Luna llena. Ese es cuando se crean las mareas altas, y entonces ahí el momento de tensión, astrológicamente se ha reconocido antes y ahora. Cada vez que ustedes quieran hacer una magia, o un ritual, o una sintonización con la Luna Nueva, espérense unos momentos, unas dos horas posteriores la Luna Nueva para ingresar la semilla que quieren producir, que quieren que se fortalezca, cortarse el pelo incluso, no en el momento, ni en el día, ni antes, es después, unos pocos. Lo mismo en la Luna llena. El día de la Luna llena, sí, aullamos todos y los lobos le cantan, sí, es cierto, y los niños nacen muchísimo más, hospitales han registrado en el mundo entero que los nacimientos aumentan, así como los disturbios de sueño, porque hay demasiada luz, o sea, es decir, el campo electromagnético se está amplificando. Y lo mismo sucede en los cuartos, menguante y creciente cuando está a 90 grados. Entonces, en esta imagen pueden ver qué cantidad de energía circula, circula entre el Sol y la Tierra. Esta energía solamente se puede leer, y si sumamos, bueno, si excluimos a todos los planetas, se puede leer con el conocimiento astrológico. Entonces, la astrología va a leer exactamente el campo energético de la Tierra. Si vemos la siguiente imagen, por favor, vamos a encontrar esta relación lumínica. Estamos hablando de energía, estamos hablando de luz y calor. Y en el transcurso del tiempo y del espacio, como dije que era la energía desde el principio, la luz y calor que se reparten entre estos cuerpos va a dar lugar nada más y nada menos que a los signos zodiacales. Entonces, que quede claro, y de una vez grabado en internet, los signos zodiacales hace dos mil años coincidieron con las constelaciones, pero los signos ahora son filtros del calor y de la luz entre el Sol y la Tierra, y tienen que ver con la relación estrictamente Sol y Tierra. No son las constelaciones, aunque hayan coincidido. El hecho de que coincidan da o enriquece la interpretación, pero astrológicamente estamos hablando de esta relación en cada uno de los doce o trece signos, dependiendo de la cultura, porque se puede discernir un momento de otro al infinito, no solamente en trece, en trece se pueden veinte, se pueden dieciocho, dependiendo del marcador inicial, pero los signos astrológicos de los que iremos discutiendo, identificando y abrazando durante estos meses, será de este filtro que estamos hablando. ¿Qué es cuestión de fe? No, no es cuestión de fe. Es una cuestión real, física. Si hace lluvia y el verano para nosotros trae esta humedad, quiere decir que se tiene que lidiar con agua en esta latitud, en este momento, en este periodo. Si hace frío, lo mismo. Los signos nacidos durante el periodo de frío, claro que imprimen en su campo electromagnético las mismas condiciones que están en la atmósfera, en la persona o en el evento. Por eso es que la astrología tiene algo que decir, es un metalenguaje y es neutro. El que no es neutral es el astrólogo. Y ahí sí me incluyo. Los astrólogos vamos a decir cosas que tienen que ver con nuestro filtro. El esfuerzo y la preparación en la que nosotros nos embarcamos nos lleva a ejemplificar o a decir esto es mío y esto le pertenece al que le estoy interpretando. Esto es del campo. Esa es nuestra preparación. Eso es lo que nos debe de llevar. Es la excelencia de la profesión. Bueno, pues, si vemos la siguiente etapa, la siguiente imagen, ¿pero qué del cielo? Si nosotros, ¿qué vemos del cielo? Salimos ahorita en la noche y lo que vemos es una nube blanca que refleja exactamente toda la luz de la ciudad que necesitamos para protegernos los unos de los otros, pero no podemos ver el cielo. Si vemos, ojalá que se pueda acercar la imagen. No sé qué tanta fluidez hay aquí. Bueno, pues, si tenemos suerte, vemos a la luna. Dos, tantita rayita más de suerte, vemos a Venus y tantita rayita más de suerte, vemos al cinturón de, o sea, los tres reyes magos. Ya, se acabó. Ese es el cielo que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que el cielo es este lugar extraordinario? Bueno, en esta imagen que acaba de poner Nina, es una imagen tomada durante horas, que el lente captara el cielo durante toda la noche en el desierto de Arizona, totalmente oscuro. Y este es el cielo extraordinario que los antiguos veían. Esta es la Vía Láctea y está plagado de estrellas. Y con esta les dejo un momentito. Regreso.